La petición en esta carta entregada en la oficina de la OEA en San José, piden mayor presión para el régimen sandinista por violar derechos humanos y preparar un futuro fraude electoral. Estamos pidiendo que el Consejo Permanente en la reunión que va a sostener el día de condena resueltamente la contrarreforma electoral que el dictador Ortega hizo, desoyendo las recomendaciones de la OEA. Y el segundo punto es que estamos pidiendo que se active el proceso de aplicación de la Carta Democrática que jamás debió haberse suspendido. Es que se ha desconocido el régimen porque ellos no son políticos, ellos han usado la política para delinquir, para traficar su droga porque son narcotraficantes, así que no pueden estar reconociendo a un gobierno ilegítimo. Sobre las elecciones, los exiliados piden que se desconozca el proceso electoral de noviembre próximo. Desde aquí, no tienen el visto bueno. Las elecciones no deben de ser. Simple y sencillamente nosotros, el pueblo de Nicaragua, debemos bajar las manos y no ir a esas elecciones. Pero no solo no ir, repudiarlas desde el nicho donde nos encontremos, desde la casa, desde la sociedad, desde la iglesia, desde la comunidad organizada y no organizada, repudiarlas. Se han olvidado de esa sangre. Están jugando, están jugando con la sangre de nuestros hijos y yo repudio esa actitud. A mí ninguno de ellos me representa. Yo no me siento representada por ninguno de ellos en el cual andan haciéndole el juego al asesino. Este miércoles el Consejo de la OEA abordará la crisis de Nicaragua por la reciente aprobación a la reforma a la ley electoral y la elección de nuevos magistrados partidarios de Ortega. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.